Bueno, luego de diluir en este caso la Confederación Perú-Boliviana, quien va a asumir el poder en el Perú es el General Agustín Gamarra. Gamarra entonces va a iniciar lo que se considera su segundo gobierno, entre 1839 y 1841. Una de las primeras cosas que va a hacer es justamente promulgar una nueva constitución, la Constitución de 1839. Durante su gobierno van a ocurrir algunos hechos importantes, por ejemplo la fundación del Colegio Guadalupe, que es una importante institución educativa y lo va a hacer, digamos, a lo largo de casi el siglo posterior a su fundación. Y también va a ser fundado el diario El Comercio. El Comercio es fundado por un periodista intelectual, en este caso chileno, radicado en Lima, llamado Manuel Amundategui, y va a ser un órgano de prensa muy importante en las décadas siguientes. Es la época en la cual también el Perú comienza a explotar el guano. El guano, que vamos a ver después, va a ser un importante recurso para la economía peruana, se empieza a explotar en este momento, y quien en esos momentos es además ministro de Hacienda, es el general Castilla, que más adelante va a tener también un papel muy importante. También durante este gobierno va a ocurrir una nueva guerra con Bolivia, es la segunda guerra contra Bolivia, en la cual también participa Gamarra, básicamente porque se recibió información de que Santa Cruz, o sus partidarios estaban haciendo preparativos para una invasión al Perú, entonces se inicia una especie de guerra preventiva que en este caso le va mal al Perú, en la batalla de Ingabi, no solamente el ejército peruana es derrotado, sino además el propio presidente Gamarra va a perder la vida. De esa manera termina su gobierno, y se inicia un periodo de anarquía política que se va a prolongar hasta el año 1845. Algunos llaman a esta etapa, como aquí se dice, la anarquía militar, hay varios personajes que van a asumir el poder, hay levantamientos, rebeliones, revueltas, una época de gran inestabilidad política. Entre los gobernantes que va a tener mayor figuración en estos momentos de crisis es justamente el general Manuel Vivanco, quien va a establecer el llamado director entre el año 43 y el año 44, pero este periodo va a culminar cuando en 1844 la revuelta liderada por el general Ramón Castilla y el general Domingo Nieto finalmente va a deponer a Vivanco, se va a convocar elecciones y justamente Ramón Castilla va a ser elegido presidente, quien va a iniciar su gobierno a partir de 1845. En ese momento, de alguna manera, se cierra como un pequeño ciclo de inestabilidad política y de crisis económica, porque a partir del gobierno de Castilla se va a iniciar un momento en el cual el Perú va a contar con recursos económicos relativamente importantes y eso va a permitir a su vez generar una estabilidad a través de una especie de política de distribución a través de la economía, a través de la política o a través incluso de las remuneraciones en los cargos. Es lo que vamos a ver a continuación en lo que se conoce ya como la época del guano y además también el dominio de la figura política Ramón Castilla. Bueno, entonces, en 1845 llega a su fin el llamado primer caudillismo de la historia peruana republicana. A partir de ese momento y hasta 1872 los militares van a continuar en el dominio de la política peruana pero hay otros aspectos que van a cambiar especialmente el aspecto económico porque ahora el Perú va a encontrar en el guano un recurso que le va a permitir tener ingresos importantes y eso de alguna manera va a tener un impacto muy fuerte tanto en la política como en la sociedad peruana. Por eso que un historiador como Jorge Basadre le llama a este periodo que va del año 45 al año 1872 el periodo de la prosperidad falaz. El término prosperidad falaz significa que es una prosperidad artificial es una prosperidad, digamos, en apariencia porque si bien efectivamente se cuentan con recursos y hay una especie de modernización del país especialmente en términos de infraestructura sin embargo las estructuras propiamente económicas, sociales la exclusión de la población indígena van a ser algo que no va a cambiar y no se va a transformar. En ese sentido es importante que ustedes puedan ver en la práctica justamente las características generales de este periodo. tenemos ahí que en el plano de la política como he señalado los militares van a seguir controlando el manejo del Estado a lo largo de esos años diversos generales van a continuar en el poder el caso del general Echenique el caso del general Castilla coroneles como el coronel Balta el coronel Mariano Ignacio Prado, etc. en segundo lugar es una época en la cual a través de la política se va a derivar gran cantidad de los ingresos en lo que viene pues justamente a ser el gasto público es una época de mucho desarrollo en términos por ejemplo de la construcción de los ferrocarriles la modernización de la capital con el alumbrado a gas la compra de armamentos tanto barcos, cañones, fusiles, etc. y por otro lado también va a comenzar a aparecer un segmento dedicado a la administración del Estado la burocracia y junto a eso también el tema de la corrupción es decir la desviación de los fondos públicos hacia digamos receptores ilegales como el más conocido es en este caso el tema de la consolidación de la deuda interna en el plano de la economía por un lado el Perú va a experimentar lo que se conoce como la bonanza guanera este tema merece una explicación relativamente un poquito más detallada entre 1840 y 1879 el Perú va a contar con el recurso del guano como un importante recurso para poder generar divisas al país hay que recordar que el guano es en este caso el excremento de las aves acumulados a lo largo de miles de años en las islas de la costa central del Perú el guano era utilizado como fertilizante ya en la época prehispánica en la época colonial pero lo que va a pasar justamente en 1840 es que en el mundo especialmente en Europa la primera revolución industrial entre una de sus consecuencias ha generado un agotamiento y empobrecimiento de las tierras dedicadas al cultivo en otras palabras la agricultura europea está en crisis y una manera de repotenciar los campos de cultivo es utilizando en este caso fertilizantes y uno de los fertilizantes que comienza a tener mayor demanda para este fin es justamente el guano de las islas que existen grandes cantidades en la costa central del Perú es entonces que esta coyuntura a mediados del siglo XIX es lo que permite que el Estado peruano comience a exportar guano el guano además tiene una ventaja vamos a decirlo así entre comillas porque no necesita una gran inversión para su explotación básicamente está acumulado en las islas mano de obra como va a ser la mano de obra en este caso de los trabajadores culíes va a permitir su recojo su empaquetamiento y su posterior embarque en medios de transporte como son los barcos que lo van a llevar a Europa digo entre comillas facilidad porque de alguna manera como se ha visto también desde la historia económica esta facilidad con la cual se exporta el guano también puede ser visto en sentido negativo porque no generó grandes transformaciones en términos por ejemplo de inversiones de capital construcción en este caso de vías de comunicación o incluso formas mucho más modernas de trabajo como ocurrió en otros países de América Latina que en esos momentos exportaban otro tipo de materias primas como podían ser por ejemplo el tabaco el café la carne el trigo el estaño etcétera pero bueno a partir de ese momento el Perú comienza a tener ingresos ingresos provenientes justamente del negocio guanero a lo largo del tiempo el estado peruano pasaría por tres sistemas de explotación del guano el sistema de arriendo vamos a colocar aquí el sistema de arriendo el sistema de consignaciones a ver y el sistema de monopolio el sistema de monopolio y en realidad el negocio del guano llegaría a su fin cuando en 1879 en 1879 80 justamente en el contexto de la guerra del pacífico la guerra entre el Perú Chile y Bolivia justamente las islas de guano serían tomadas por las tropas chilenas y digamos sus ingresos serían ya controlados por este país durante la ocupación del Perú luego de las batallas de San Juan y Miraflores pero bueno volviendo al tema de la economía como característica de la época de la prosperidad falaz hay que señalar que también el tema de los ingresos generaron paradójicamente un proceso de endeudamiento de la economía peruana el Estado peruano comenzó a endeudarse fundamentalmente por los préstamos que obtenía a partir en este caso de ingresos futuros que supuestamente el guano vendido iba a garantizar en el plano social aparece lo que hoy día conocemos como la oligarquía es decir comerciantes limeños comenzaron a asociarse al negocio del guano familias por ejemplo como los candamos los pardos los de la puente comenzaron a ser aquellas que manejaban el negocio del guano es decir se forma una plutocracia es la época también en la cual se fomenta la inmigración asiática y europea van a llegar al Perú por ejemplo alemanes austriacos chinos fundamentalmente y es la época en la cual también se va a eliminar algunas instituciones que se habían heredado de la época colonial como por ejemplo el tributo indígena y la esclavitud debido a que ahora el Estado cuenta con meros recursos ya no es necesario que dependa de la contribución o tributo indígena para financiarse y también la esclavitud que en general comienza a ser vista como una cuestión demasiado cruel y además contraria a los principios republicanos también va a ser abolida durante este periodo y en el plano internacional el Perú va a ser un país que va a impulsar mucho la unión de los países latinoamericanos para la defensa de sus intereses en ese sentido por ejemplo durante el primer gobierno de Ramón Castilla se va a convocar al Congreso de Americanistas en la cual van a participar Chile, Bolivia Ecuador Perú que va a ser la sede justamente para ir realizando acuerdos ante lo que ya por aquellos años era la inminente política española de agresión contra sus ex colonias ese es entonces el contexto general de lo que conocemos como la prosperidad falaz ahora vamos a ver los diversos gobiernos que se suceden durante estos años 20 20 21 21 20 23 Gracias.